Hola de nuevo a todos, bienvenidos a su canal lectura en voz alta. El día de hoy continuamos con el texto el yo y el ello. Hoy vamos a revisar el apartado número uno, llamado conciencia e inconsciente. Comencemos. En esta sección introductoria no hay nada nuevo que decir y es imposible evitar la repetición de lo ya dicho muchas veces. La diferenciación de lo psíquico inconsciente e inconsciente es la premisa básica del psicoanálisis y la única que le da la posibilidad de comprender, de subordinar a la ciencia los tan frecuentes como importantes procesos patológicos de la vida anímica. Digámoslo otra vez, de diverso modo. El psicoanálisis no puede situar en la conciencia la esencia de lo psíquico, sino que se ve obligado a considerar la conciencia como una cualidad de lo psíquico que puede añadirse a otras cualidades o faltar. Si me estuviera permitido creer que todos los interesados en la psicología leerán este escrito, esperaría que ya en este punto una parte de los lectores suspendiera la lectura y no quisiera proseguirla, pues aquí está el primer chibolet del psicoanálisis. Para la mayoría de las personas de formación filosófica, la idea de algo psíquico que no sea tan bien consciente es tan inconcebible que les parece absurda y desechable por mera aplicación de la lógica. Creo que esto se debe únicamente a que nunca han estudiado los pertinentes fenómenos de la hipnosis y del sueño, que, y prescindiendo por entero de lo patológico, imponen por fuerza esa concepción. Y bien, su psicología de la conciencia es incapaz, por cierto, de solucionar los problemas del sueño y de la hipnosis. Ser consciente es, en primer lugar, una expresión puramente descriptiva, que invoca la percepción más inmediata y segura. En segundo lugar, la experiencia muestra que un elemento psíquico, por ejemplo una representación, no suele ser consciente de manera duradera. Lo característico más bien es que el estado de la conciencia pase con rapidez. La representación ahora consciente no lo es más en el momento que sigue, solo que puede volver a hacerlo bajo ciertas condiciones que se producen con facilidad. Entretanto, ella era. No sabemos qué, podemos decir que estuvo latente, y por tal entendemos que en todo momento fue susceptible de conciencia. También damos una descripción correcta si decimos que ha sido inconsciente. Eso inconsciente coincide entonces con latente susceptible de conciencia. ¿Los filósofos nos objetarán? Sin duda. No, el término inconsciente es enteramente inaplicable aquí. La representación no era nada psíquico, mientras se encontraba en el estado de latencia. Si ya en este lugar los contradijésemos, caeríamos en una disputa verbal con la que no ganaríamos nada. Ahora bien, hemos llegado al término o concepto de lo inconsciente por otro camino, por procesamiento de experiencias en las que desempeña un papel la dinámica anímica. Tenemos averiguado, vale decir, nos vimos obligados a suponer, que existen procesos anímicos o representaciones muy intensos. Aquí entra en cuenta por primera vez un factor cuantitativo y, por tanto, económico, que, como cualesquiera otras representaciones, pueden tener plenas consecuencias para la vida anímica. Incluso consecuencias que, a su vez, pueden devenir conscientes en calidad de representaciones. Solo que ellos mismos no devienen conscientes. No es necesario repetir aquí con prolijidad lo que tantas veces se ha expuesto. Bástenos con que en este punto intervenga la teoría psicoanalítica y asevera que tales representaciones no pueden ser conscientes porque cierta fuerza se resiste a ello. Que si así no fuese, podrían devenir conscientes, y entonces se vería cuán poco se diferencian de otros elementos psíquicos reconocidos. Esta teoría se vuelve irrefutable porque en la técnica psicoanalítica se han hallado medios con cuyo auxilio es posible cancelar la fuerza contrarrestante y hacer conscientes las representaciones en cuestión. Llamamos represión, esfuerzo de desalojo, al estado en que ellas se encontraban antes de que se las hiciera conscientes, y aseveramos que en el curso del trabajo psicoanalítico sentimos como resistencia la fuerza que produjo y mantuvo a la represión. Por lo tanto, es de la doctrina de la represión de donde extraemos nuestro concepto de lo inconsciente. Lo reprimido es para nosotros el modelo de lo inconsciente. Vemos, pues, que tenemos dos clases de inconsciente, lo latente, aunque susceptible de conciencia, y lo reprimido, que en sí y sin más es insusceptible de conciencia. Esta visión nuestra, de la dinámica psíquica, no puede dejar de influir en materia de terminología y descripción. Llamamos preconsciente a lo latente, que es inconsciente sólo descriptivamente, no en el sentido dinámico, y limitamos el nombre inconsciente a lo reprimido inconsciente dinámicamente, de modo que ahora tenemos tres términos, consciente, preconsciente e inconsciente, cuyo sentido ya no es puramente descriptivo. El preconsciente, suponemos, está hecho más cerca de la conciencia que el inconsciente, y puesto que hemos llamado psíquico al inconsciente, vacilaremos todavía menos en hacer lo propio con el preconsciente latente. Ahora bien, ¿por qué no preferimos quedar de acuerdo con los filósofos y, consecuentemente, separar tanto el preconsciente como el inconsciente de lo psíquico-consciente? Si tal hiciéramos, los filósofos nos propondrían describir al preconsciente y el inconsciente como dos clases o grados de lo psicoide, y así se restablecería la avenencia. Pero de ello se seguirían infinitas dificultades en la exposición, y el único hecho importante, a saber, que esos estados psicoides concuerdan en casi todos los demás puntos con lo psíquico reconocido. Quedaría relegado en aras de un prejuicio que, por añadidura, proviene del tiempo en que no se tenía noticia de esos estados psicoides, o al menos de lo más sustantivo de ellos. Y bien, podemos manejarnos cómodamente con nuestros tres términos CC, PRCC, EICC, con tal que no olvidemos que en el sentido descriptivo hay dos clases de inconsciente, pero en el dinámico, sólo una. Para muchos fines expositivos, este distingo puede desdeñarse, aunque desde luego es indispensable para otros. Como quiera que fuese, nos hemos habituado bastante a esta ambigüedad de lo inconsciente, y hemos salido airosos con ella. Hasta donde yo puedo ver, es imposible evitarla. El distingo entre consciente e inconsciente es en definitiva un asunto de la percepción, y se lo ha de responder por sí o por no. El acto mismo de la percepción no nos hace mucha noticia de la razón por la cual algo es percibido o no lo es. No es lícito lamentarse de que lo dinámico sólo encuentre una expresión ambigua en la manifestación fenoménica. Ahora bien, en el curso ulterior del trabajo psicoanalítico, se evidencia que estos distingos no bastan, son insuficientes en la práctica. Entre las situaciones que lo muestran, destaquemos, como la más significativa, la siguiente. Nos hemos formado la representación de una organización coherente de los procesos anímicos en una persona, y la llamamos su yo. De este yo depende la conciencia. Él gobierna los accesos a la motilidad, vale decir, a la descarga de las excitaciones en el mundo exterior. Es aquella instancia anímica que ejerce un control sobre todos sus procesos parciales y que por la noche se va a dormir, a pesar de lo cual aplica la censura onírica. De este yo parten también las represiones, a raíz de las cuales ciertas aspiraciones anímicas deben excluirse, no sólo de la conciencia, sino de las otras modalidades de vigencia y de qué hacer. Ahora bien, en el análisis, eso hecho a un lado por la represión se contrapone al yo, y se plantea la tarea de cancelar las resistencias que el yo exterioriza a ocuparse de lo reprimido. Entonces hacemos en el análisis esta observación. El enfermo experimenta dificultades cuando le planteamos ciertas tareas. Sus asociaciones fallan cuando debieran aproximarse a lo reprimido. En tal caso le decimos que se encuentra bajo el imperio de una resistencia, pero él no sabe nada de eso, y aun si por sus sentimientos de displacer debiera colegir que actúe en él una resistencia, no sabe nombrarla ni indicarla. Y puesto que esa resistencia seguramente parte de su yo y es resorte de éste, enfrentamos una situación imprevista. Hemos hallado en el yo algo que es también inconsciente, que se comporta exactamente como lo reprimido. Vale decir, exterioriza efectos intensos sin devenir a su vez consciente, y se necesita de un trabajo particular para hacerlo consciente. He aquí la consecuencia que esto tiene para la práctica analítica. Caeríamos en infinitas imprecisiones y dificultades si pretendiéramos atenernos a nuestro modo de expresión habitual, y por ejemplo, recondujéramos la neurosis a un conflicto entre lo consciente y lo inconsciente. Nuestra intelección de las constelaciones estructurales de la vida anímica nos obliga a sustituir esa oposición por otra, la oposición entre el yo coherente y lo reprimido encindido de él. Pero más sustantivas aún son las consecuencias para nuestra concepción de lo inconsciente. La consideración dinámica nos aportó la primera enmienda, la intelección estructural trae la segunda. Discernimos que lo inconsciente no coincide con lo reprimido, sigue siendo correcto que todo reprimido es inconsciente, pero no todo inconsciente es por serlo reprimido. También una parte del yo, Dios sabe cuán importante, puede ser inconsciente. Es seguramente inconsciente. Y esto inconsciente del yo no es latente en el sentido de lo preconsciente, pues si así fuera, no podría ser activado sin devenir consciente. Y el hacerlo consciente no depararía dificultades tan grandes, puesto que nos vemos así constreñidos a estatuir un tercer inconsciente, no reprimido. Debemos admitir que el carácter de la inconsciencia pierde significatividad para nosotros. Pasa a ser una cualidad multívoca que no permite las amplias y excluyentes conclusiones a que habríamos querido aplicarla. Empero, guardémonos de desdeñarla, pues la propiedad de ser o no consciente es, en definitiva, la única antorcha en la oscuridad de la psicología de las profundidades. Bueno, este es el apartado 1 del texto El yo y el ello. Espero lo hayan disfrutado. Nos vemos a la próxima. Hasta la vista.